Hola padres, en este momento quiero hablarles sobre la importancia de los hábitos de nutrición en el hogar y la relación con la alimentación del niño. Quiero iniciar mencionándoles que ustedes son el espejo, es decir, son la primera influencia que reciben los niños acerca de los hábitos de alimentación que se van a fijar para el resto de sus vidas. Vamos a hablar de los más importantes. Primero, todos debemos comer en forma fraccionada durante el día o cada tres horas, depende de los horarios de colegio o en el caso de ustedes del trabajo. Si hablamos del desayuno, es una de las comidas más importantes porque les proporciona la energía necesaria para que ellos empiecen sus actividades. Cuando vamos a recibir los alimentos en la casa, les recomiendo que fomentemos el lavado de las manos. Vamos a comer, el ideal es ubicarnos en el sitio adecuado como es el comedor. No debe ser en una habitación, no debe ser en un salón de juegos, sino sentados a la mesa, sin estarnos parando del puesto. Ahora, el ambiente no debe ser viendo televisión, no debe ser viendo videos o jugando. Nos sentamos, tratemos de que sea un ambiente saludable, es decir, un ambiente tranquilo. Ojalá en algunas comidas con casi todos los integrantes de la familia, el objetivo es compartir con ellos y no arreglar problemas o tener discusiones. Cuando ya vemos el plato encima de la mesa, el ideal es que sea una alimentación balanceada. A veces, cuando nos sesgamos a incluir un poco más las harinas, el azúcar o las grasas, podemos fomentar en que ellos vayan ganando peso o llevarlos a un sobrepeso y eso ya es un inconveniente. Si hablamos de algún alimento que no nos guste, debemos dar un ejemplo en qué sentido. Si en mi plato no hay verduras y en el plato del niño sí, porque yo no doy ejemplo en que yo debo consumirla. De pronto puede pasar el tema de que hay mensajes negativos. El hermanito mayor dice, no me gusta, eso es feo. Entonces, siempre debemos propiciar mensajes positivos. Cuando vamos, tenemos dificultades, como en el caso de las verduras, para que ellos las acepten, podemos involucrarlos en qué sentido. En qué vamos a comprar el alimento. En algunas preparaciones ellos pueden intervenir. Y de pronto es el caso, el ejemplo de la uyama. Compramos una uyama y después se la presentamos en el plato en forma de una torta agradable o deliciosa. Entonces, si los niños ven los alimentos en diferentes preparaciones, buscamos que le acepten de alguna manera ese alimento. En cambio, si en el plato no ven las verduras, nunca se van a acostumbrar. Finalmente, hablemos un poco de los alimentos que no son saludables. Es decir, no tienen un valor nutricional ideal, como es el caso de las golosinas. Dentro de ese grupo están los paquetes, los dulces y las gaseosas. Más que prohibirlas, es que por favor tratemos de controlar la frecuencia y la cantidad. Cuando llegamos del trabajo y les llevamos un premio, pues no debe ser un dulce. O los premios y castigos tampoco deben ser con estos grupos de alimentos. Si en nuestra alacena vamos a ver solo estos grupos de alimentos, pues ellos van a comer lo que ven. Entonces, por favor, propiciemos que estos alimentos se controlen. Definitivamente, el tener una alimentación balanceada y el realizar actividad física va a ayudar a que tengamos niños saludables.